¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Fitness y Belleza. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro mail fitnessybelleza.netizen.com.ar Estuve en el lanzamiento de la nueva fragancia de Ferré para hombres. Vamos a ver la nota. Presentación de la nueva fragancia de Ferré, esta vez para los hombres, por supuesto, con Susana Milano para difuspar. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, hoy un lujo para presentar esta nueva fragancia masculina, que es hablar de Italia, de Ferré, de este gran diseñador que por tantos años sigue siendo el mimado de la prensa. Y bueno, moda, accesorios, no pueden faltar las fragancias con este diseño que es tan impactante como el perfume, donde la nota principal es el lirio negro para las mujeres y para los hombres, Ferré es la nueva propuesta. ¿Esto se puede conseguir ya mismo en todas las perfumerías, mejores perfumerías del país? Hoy es la presentación de prensa y bueno, ya está en todos los principales shopping, las principales perfumerías de manos de difuspar. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a vos.